Música Amigos, saludos, recibo con mucho agrado al presidente de la Alianza por la Democracia, Max Puig, APD, su presidente. Buenos días, Max. Gracias por estar en País 2024. Muy buenos días, Gregory. Saludos para ti y para todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. En este momento, precisamente, tomando esas últimas palabras, Max, hay una situación entre la Junta Central Electoral y los partidos, o entre los partidos y la Junta Central Electoral, habrá que ver desde qué óptica se mira y se evalúa, con relación al comunicado admonitorio de admonición que envió, que ya todos conocemos la Junta, venció ese plazo. Ahora hay una convocatoria para la próxima semana, el día 5 de septiembre, reunirse con ustedes, con las agrupaciones políticas. Esto que ha sucedido, ¿qué lectura le da Max Puig con la sobriedad que le caracteriza? Bueno, voy a reaccionar con una anécdota. Y esa anécdota es para ejemplificar hasta qué punto la legislación electoral se cumple en otros países y no se cumple en la República Dominicana, o se cumple en función de intereses particulares o intereses del momento. La legislación electoral en México respecto a las campañas electorales en los periodos, las pre-campañas, cuándo se puede hacer publicidad, cuándo se pueden hacer reuniones. Y yo tengo un amigo en México que se llama Oscar, se llama Oscar González Yañez, él es actualmente legislador en México de uno de los partidos. Y él era precandidato a ser alcalde de México. ¿Del Distrito Federal? Del Distrito Federal. Y entonces él y su equipo de campaña prepararon un spot. Y en el spot aparecía una estatuilla del Oscar. Y el anuncio solamente decía, México merece un Oscar. Se lo prohibieron. Cumplimiento estricto de la legislación electoral. Y no parecía su nombre en ninguna parte. Solo decía que México necesitaba, merecía un Oscar. Y él se llamaba así, se llama así. Y la junta, el IFE, el Instituto Federal de Elecciones de México, entendió que ahí había una alusión indirecta que violaba los reglamentos de la pre-campaña. Qué distancia entre México y la República Dominicana, ¿verdad? Lo hizo en un momento en que no estaba permitida aún la exhibición pública ni la promoción de los candidatos. Exactamente, pero su equipo de campaña entendió que quizás, porque no había ninguna alusión directa, aquello podía pasar. No. Aquello es de cumplimiento estricto. ¿Cuándo tendremos nosotros en la República Dominicana, o sea, un cumplimiento estricto de la legislación electoral? Una legislación electoral que es muy laxa. Pero ese aspecto, hay un aspecto de esa legislación, de ese comunicado de admonición Max Puig, que el doctor Leonel Fernández indicó que es anticonstitucional y violatorio a los derechos elementales, no solo de los partidos, sino de las personas. Y pongo como referencia al doctor Leonel Fernández en su calidad de expresidente de la República. Ahora, si lo que el doctor Fernández señala en su argumentación se aplicara, no solo para la legislación electoral, sino para muchísimas otras disposiciones que existen en la República Dominicana, el país tendría muchas disposiciones inconstitucionales. Es decir, porque lo que se está planteando es que, en base a principios fundamentales, es decir, esa disposición de la Junta excedería sus competencias. Yo pienso que eso es un tema que al final tendrá que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional, si fuere. Pero hace dos días el presidente del Constitucional se pronunció al respecto, en esa misma línea, llamándole un poco la atención al Pleno. Sí, pero justamente, justamente, es decir, yo digo, habría que ver muchas legislaciones, es decir, muchas disposiciones. Max, y no sucede con esto como sucedió con la resolución de la Junta que trajo tantos inconvenientes. No sucede que los partidos pueden tomar posición dependiendo del lugar donde estén. Porque, por ejemplo, los partidos de oposición van en carrera, en fila india, con una posición unificada frente a este comunicado admonitorio, los partidos que respaldan al PRM y al gobierno, hacen, toman una posición de igual manera y pasó también con la resolución. Entonces, es una coincidencia que quizás digo, ven acá, ¿y si un partido de esos cruzara para este lado o el otro para el otro? Bueno, de todas maneras, de todas maneras, esto hay que verlo, sí, con cuidado, porque el presidente del Tribunal Constitucional también no debería señalarse a otro órgano del Estado, es decir, como es la Junta Central Electoral, en términos de advertencia. El Tribunal Constitucional se pronuncia por sentencia. No le corresponde al presidente del Tribunal Constitucional hacerle advertencias públicas. ¿Y qué pasó con una persona entonces tan comedida como el doctor? Bueno, habría que preguntar, eso quiere decir también que hay muchos elementos acá que se están, muchas posiciones que se están tomando, si se quiere, en función, diríamoslo así, de orientaciones políticas. Y yo pienso que debe... ¿Pero no estás diciendo que se inscribe el pronunciamiento del presidente del Tribunal en ese sentido? No, lo que estoy señalando, lo que estoy señalando, que en todo esto debe haber mucho comedimiento, debe haber mucho comedimiento. Y yo pienso que la reunión que se va a producir entre la Junta Central Electoral, y los presidentes y secretarios generales y delegados políticos de los partidos, que está convocada para el próximo martes, en horas de la mañana, pues debería permitir un intercambio que debe ir, pienso, en el sentido del cumplimiento, es decir, de la legislación y de las regulaciones electorales. Me pongo como hipótesis, del lado de una solución salomónica, ¿podría la Junta Central Electoral acordar con ustedes, dejar sin efecto ese comunicado? Nosotros preferimos esperar a ver cuál es la reacción de la Junta Central Electoral. Nosotros sí, lo que pensamos es que el celo que se está poniendo, es decir, con este tema, es decir, y la pasión que se está poniendo, debería aplicarse a todas las disposiciones electorales, particularmente a las que se refieren al uso de los recursos. Nosotros quisiéramos ver desde la Alianza por la Democracia que la discusión que se está dando ahora se dé a propósito del uso de los recursos, y no solamente del uso de los recursos del Estado, del uso de los recursos de parte de todas las organizaciones políticas. Es un pronunciamiento que llama un poco la atención, el que acabas de emitir. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque la República Dominicana tiene un sistema de financiamiento electoral muy laxo, es decir, demasiado flexible. En primer lugar, se permiten montos más elevados que en los otros países. Aquí los candidatos pueden gastar más dinero que en otros países. Pero además no hay un real control del gasto. Pero es una ley que hicieron ustedes, Max Puig. ¿Quién hizo quién? Los partidos. Los partidos no. ¿El Congreso? ¿Y los congresistas representan qué? ¿Los partidos? Representan a determinados partidos. A determinados partidos. A los partidos que más acceso tienen a los recursos. La APD, en el momento en que se refrendó en el Congreso la ley vigente electoral y de partidos políticos, ¿qué posición tomó? Nosotros dijimos que la legislación tenía que ser más estricta y que tenía que haber más controles. En ese sentido. En ese sentido. Y dijimos también que el tema no es simplemente de decir que no se puede gastar tanto y tanto, sino que hay que establecer un control a través de los pases en la televisión. Es decir, y establecer y la Junta Central Electoral establecer cuántos pases, por ejemplo, de qué publicidad tiene un partido. Es decir, yo gasté tanto, pero ahora resulta que las presentaciones de televisión, los spots, vamos a decir, las cuñas, representan un volumen que no se corresponde con el dinero que se declara como gastado. Ahí es donde nosotros pensamos que tiene que haber un control. Entonces, ¿ese control ha de establecerse desde cuándo o dónde o quién? Nosotros pensamos que tiene que establecerlo la Junta, pero la misma ley es muy flexible. ¿Y da ese control a quién? En realidad sí. ¿Esa flexibilidad a quién le da control? Eso permite que el dinero sea el que determina, que el dinero sea realmente, tenga un peso preponderante en las decisiones políticas, porque al final no hay tanto control en la República Dominicana. ¿Es que pasa con eso, Max, que estás criticando y que entiendo mucha gente, muchos sectores, quizás algunos partidos como APD también están de acuerdo, pero pasa también eso con lo que tiene que ver con otros detalles y, sin embargo, es una situación que será de hecho, lamentablemente. Bueno, nosotros queremos que rija el derecho, o sea, nosotros lo que estamos planteando es que el celo que... Yo le he establecido una comparación y a propósito de la pregunta que me has hecho, yo lo que estoy diciendo es que yo quisiera que ese celo que se está planteando ahora a propósito de esta cuestión también rigiera para otros puntos relacionados con la legislación electoral. Por ejemplo, te voy a poner... Estoy poniendo el tema del dinero. Muy bien, te voy a poner un ejemplo. Nosotros como APD planteamos que los partidos que disponen de más recursos, que al final no están tan controlados porque se permiten unos montos extraordinarios, que haya más control sobre eso, porque eso es lo que permite que el dinero ilícito, que el dinero sucio, que los fondos de dudosa procedencia se inserten en las campañas electorales y que personas también que están en conflicto con la ley logren insertarse en los partidos y ser electos en funciones de importancia. Eso es lo que yo estoy planteando. Muy bien, pero... Que ese celo que se está planteando sobre determinados aspectos se plantea también con relación al dinero, porque lo que está en juego ahí es el tema de la democracia. Entonces, se corregiría saliendo de una disposición de ustedes, porque pongo como ejemplo, Max Wig, como ejemplo, el voto preferencial. En general, muchos partidos no les gusta, muchos dirigentes los recriminan. Sin embargo, el voto preferencial está vivo por los partidos, por decisión de los partidos. Perdón, la Alianza por la Democracia está totalmente de acuerdo con el voto preferencial. ¿Sí? Sí, nosotros sí. Pero hay muchos sectores que lo estigmatizan. Exacto, pero nosotros lo defendemos como una disposición de carácter democrática que le permite al elector establecer sus preferencias. Ahora, las vigencias de las reglas que están vigentes de juego para los torneos electorales dependen de los partidos políticos. Eso es lo que reitero, menciono, opino. Es decir, dependen de los partidos que controlan el sistema. Es decir, dependen de lo que han establecido los grandes partidos. No todos los partidos, porque hay otros partidos que no han podido participar en esa toma de decisiones. Pero, en fin. Bien, en fin. Nos quedamos en fin. Vayamos, vayamos. El pleno actual, continúo con la Junta Central Electoral, APD, ¿se siente confiada, tranquila en el desenvolvimiento que hasta ahora un pleno nuevo se siente confiada con la Junta APD? Nosotros pensamos que son personas honorables que han sido elegidos cumpliendo los mandatos constitucionales, los mandatos legales. Ellos tienen la responsabilidad de conducir el proceso electoral. Nosotros, desde ese punto de vista, confiamos en esos magistrados. Y, sencillamente, lo que podemos nosotros, como toda la ciudadanía puede hacer, es exigirle el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Pero nosotros no tenemos ninguna razón para desconfiar u objetar a los actuales integrantes de la Junta Central Electoral. La capacidad del manejo del proceso hasta ahora. Sí, ellos están haciendo su trabajo y entendemos que lo están cumpliendo con su función. Cualquier observación como esta que se ha planteado ahora la discutimos con ellos y para eso hay una reunión el martes. ¿Asistirán ustedes o serán representados por el PRM en este caso? ¿O ustedes participan? No, 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 no. Es decir, nosotros, todos los partidos han sido convocados. Y, como tal, a todas las convocatorias la Alianza por la Democracia asiste. Es decir, todos los partidos tenemos el derecho y nosotros, pues, hacemos uso de ese derecho. Bien, lo que miramos públicamente es que la alianza que tiene Alianza por la Democracia continúa con el PRM, con miras a las dos elecciones del año entrante. ¿Se integran más partidos que los que participaron en 2020 en esa alianza? Bueno, con relación a las elecciones que se presentan para el año que viene, hay una, se produce en estas elecciones, obviamente, una recomposición con respecto a lo que aconteció en el año 2020. El año 2020 fue un año, si se puede decir, en que se produjeron rupturas importantes en el sistema político en la República Dominicana. Rupturas importantes porque el partido que entonces ejercía las funciones de gobierno ya había cumplido de manera continua cuatro mandatos constitucionales en serie, primero con un presidente de 2004 a 2012, luego con otro presidente de 2012 a 2020, y en ese momento se produjeron hechos significativos. Un hecho significativo es que, en primer lugar, el propio presidente de la República intentó que se produjese una reforma constitucional. Aquello no prosperó. Pero esa disputa generó una ruptura, una fractura en el partido de gobierno. Y una fractura, es decir, considerable, importante, hasta el punto de que uno de los candidatos presidenciales, el expresidente Fernández, que ya había sido presidente de la República tres veces, insistió en que expresó públicamente con que en las primarias de su partido se había cometido un fraude en su contra. Eso, eso condujo a la fractura del partido de gobierno, condujo al surgimiento de una nueva organización política y condujo, en definitiva, a la victoria del partido revolucionario moderno. Porque, quiera sé que no, las condiciones en que se produjeron las elecciones en ese momento fueron entre continuidad y cambio. Y en los hechos, el expresidente Fernández, en los hechos, hubo alianzas, hubo de hecho alianzas a nivel legislativo, hubo alianzas a nivel local, de hecho, ese nuevo partido que se había desprendido del antiguo partido dominante, hizo causa común en los hechos, es decir, favoreció la llegada al gobierno del partido revolucionario moderno. Ahora se presenta un contexto totalmente distinto, ahora se revierte, todo indica que se están... La recomposición que mencionas. Esa recomposición, ahora tenemos una... Es decir, los que ayer se enemistaron, obviamente, es decir, han anunciado que se están entendiendo con miras a tratar de alcanzar el gobierno conjuntamente. Yo pienso que eso hace el proceso electoral del año 2024 radical, un panorama... presenta un panorama radicalmente distinto al del año 2020. Ya. Y en ese panorama, esa especie de fórmula no tan común, no tan típica, por la situación que has descrito sucintamente, pero muy clara, para todo el dominicano que sigue la política, esa recomposición, esa alianza, como está anunciada, hace que PRM y sus aliados puedan modificar, en cierto modo, su agenda, o agilizar el paso, o sentirse, por el contrario, confiados, porque no podría dar el resultado que quizás la alianza espera. ¿Cómo la miras desde la APD? Bueno, desde la APD. En primer lugar, nosotros tenemos una valoración como Alianza por la Democracia. Nosotros fuimos una de las seis organizaciones políticas que hizo acuerdos electorales con el PRM en 2020. Y como tal, pasamos a formar parte de la coalición de gobierno. Ese gobierno ha tenido que... Bueno, ya tiene tres años de ejercicio, y en esos tres años de ejercicio ya se puede hacer un balance de lo que ha sido su desempeño. Ese gobierno ha tenido que enfrentar crisis graves, ha tenido que enfrentar una crisis de salud muy importante, porque el gobierno del presidente Abinader inició en medio de la pandemia. Pero esa crisis de salud generó también una crisis económica importante. Hubo toda una serie de efectos. Por ejemplo, la pandemia generó toda una situación en los puertos, en China, se trastocó todo el comercio mundial. Entonces, eso produjo inflación en el mundo entero. Pero luego se desató una guerra en el este europeo. Y eso, en esas circunstancias, es que se ha tenido que manejar el gobierno del presidente Abinader. El balance nuestro es que esas crisis han sido enfrentadas con éxito y que la situación anterior, previa a esas crisis, ha podido ser superada. Es decir, el sistema económico y social como funcionaba, que había quedado descompuesto, descalabrado, ha podido ser reorganizado. E incluso el país ha retomado, si se quiere, no solamente su ritmo económico anterior, sino que ha podido ir más allá. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, que eso se ha podido hacer, pero que eso todavía no ha podido resolver problemas de la República Dominicana que son ancestrales. Entonces, nosotros decimos que el cambio producido en el año 2020 debe ser profundizado. La línea política que ha adoptado la Alianza por la Democracia para el presente periodo es la de profundizar el cambio. Eso significa, bueno, pues que este proceso pueda continuar, pero no continuar simplemente haciendo lo mismo, sino que en los diferentes aspectos se pueda ir más allá, se pueda ir más lejos. Es decir, ¿estamos satisfechos con el cambio? Sí, pero queremos más. Pero no es que queremos más en el tiempo, es que nosotros queremos que las medidas sean más de fondo. Claro, frente a eso se ha montado una coalición que no quiere llevar el cambio más allá, al contrario, que en alguna medida quiere revertirlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a mí se me da por pensar, quizá yo esté equivocado, que esa coalición no quiere llevar más allá los casos judiciales, porque eso es un aspecto importante del cambio. Es decir, el hecho de poder perseguir la corrupción, hay una serie de procesos. A mí me da la impresión que en la coalición que se ha formado no se está pensando en eso, porque ellos no han hecho ninguna declaración al respecto de que ellos van a seguir ese proceso. Yo no sé que hay un ministerio público hoy en día que está muy activo, yo no sé porque no lo han dicho, pero esa coalición que se ha formado de esos hermanos que se distanciaron y que se están reuniendo de nuevo, en realidad ellos no han dicho que piensan respecto a ese proceso. Y a mí se me da por pensar que ahí no se está pensando en profundizar el cambio, sino en más bien frenarlo o retrotraerlo. En ese sentido también, con respecto a muchos otros temas, pues nosotros creemos que sí, que hay que profundizar las cosas en términos económicos, en términos sociales. Y en la parte económica habría que hacer, piensan ustedes en la APD, una reforma fiscal o se podría posponer. Se sabe que hay que hacer una reforma fiscal, aquí eso lo sabe todo el mundo. Desde hace muchos años. Eso se sabe, eso está pendiente. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Y este es uno, incluso aquí hay una serie de situaciones que realmente hay que enfrentar. Aquí este es un país lleno de limitaciones. Pero este es un país que tiene también, que tiene un sistema impositivo, es decir, realmente, es decir, está limitado. Es decir, y por eso... ¿Ustedes propician que se logre hacer una reforma fiscal? Nosotros, todo el mundo está de acuerdo con eso y la APD está de acuerdo. Lo que nosotros entendemos es que lo que hay que hacer es crear las condiciones sociales para que esa reforma fiscal se pueda dar. Porque eso lo han prometido todos, se ha prometido siempre, pero a la hora de la hora nadie ha podido meterle el pico. Esa es la realidad. ¿Incluyendo tampoco ahora? Tampoco, no se ha podido. Eso fue para... El gobierno tuvo que retirar una propuesta de reforma fiscal que el presidente Binader tuvo que retirar bajo el efecto de presiones. Eso es así. Y claro, aquí no hay suficiente dinero en el Estado para atender las necesidades de salud, las obras de infraestructura. Eso está claro. Eso y no hay dinero suficiente, pero a la hora de hacer la reforma fiscal ya es otra cosa. Tengo un amigo economista que indica si la toma de posición es el día 16 de agosto, el 17 debe presentarse. 17 de agosto, dice ese amigo economista. José Luis Mael Kuhn, un saludo. Max, Haití. Vamos bien manejando el tema sobre Haití. ¿Qué es una espada de Damocles lo que tenemos encima, como se ha preconizado durante tantos años? ¿Qué miras en el futuro bien cercano sobre ese aspecto? Bueno, República Dominicana y Haití tenían hace 60 años más o menos el mismo ingreso per cápita. Las circunstancias han hecho que la economía dominicana en el post-trujillismo ha podido crecer de manera sostenida durante, en Haití, lo que ha pasado en estos últimos 60 años, que son los que han pasado después de la muerte, después de la ejecución de Trujillo. En Haití se vivía bajo la dictadura de los Duvalier y durante todo ese, después de la dictadura de los Duvalier hubo, ha habido un periodo de mucha inestabilidad social y el resultado es que teniendo los dos países la misma población, Haití y la República Dominicana, ya la economía dominicana es cerca de 8 veces aproximadamente, 8 o 9 veces mayor que la economía de Haití. Y esa diferencia, ese distanciamiento, ese crecimiento de la economía dominicana respecto a la economía de Haití ha creado toda una serie, toda una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque la economía dominicana se ha ido transformando, muchos dominicanos, cerca de 2 millones de dominicanos ha emigrado, el 70% de la población dominicana hace 60 años era rural, se ha invertido, ahora los campos dominicanos se han despoblado y esas personas no han venido solamente a las ciudades, han ido a los Estados Unidos, entonces el funcionamiento de la economía agrícola dominicana en lo fundamental opera en base a mano de obra proveniente de Haití, pero lo mismo pasa con otros sectores importantes como es el caso de la infraestructura. Todos estamos contentos con el metro, ahora, no cuando se empezó a construir, ahora estamos contentos con el metro, pero ¿quién hizo el metro? ¿Qué fue? ¿Quién hizo los hoyos? Los trabajadores haitianos, ¿quién hicieron el metro? Tenemos una incursión importante en el área hotelera también. Sí, bueno, pero en el área hotelera es menor. Los haitianos en el área hotelera trabajan sobre todo en las labores de construcción de los hoteles, más bien en la infraestructura. En los hoteles mismos trabajan en el esparcimiento porque los haitianos hablan más idiomas que los dominicanos. Pero eso ahí es menor. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que quiero decir es lo siguiente, que ahora hay una situación que solamente puede ser resuelta mediante la cooperación. Aún y cuando en Haití haya muchas dificultades en el gobierno, es decir, hay que ver de qué manera se establecen los acuerdos necesarios para ponerle freno a una situación que nos afecta, que afecta al pueblo haitiano en primer lugar, pero al pueblo dominicano también y a toda la región. Es decir, realmente es un tema que ya sobrepasa Haití, sobrepasa la República Dominicana y tiene que ver donde se está discutiendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y nosotros podemos hacer algo para por lo menos controlar la presencia ilegal? Sí, bueno, el problema principal ahora mismo, porque las Fuerzas Armadas Dominicanas, las Fuerzas de Policía están bien estructuradas, el Estado Dominicano es un Estado organizado, el problema fundamental del control está en la corrupción. Ya. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son sólidas, la policía es sólida, la migración es sólida, la economía dominicana es sólida, aquí todo es sólido. Pero, entonces, si todo es sólido, ¿qué pasa? Hay un punto débil. Y ese punto débil de corrupción, ¿dónde está ubicado? Bueno, está... Disgregado. Yo pienso eso, yo estoy absolutamente convencido, esto es un país con, como digo, policía, ejército, estructura, Estado, sólido, migración, pero... No nos identificas el epicentro. Bueno, el tema es que si hay personas que están entrando a la República Dominicana, entonces quiere decir, de alguna manera están entrando, ¿por qué una persona es deportada seis veces y vuelve la misma persona para acá? Si entran es por los lugares por donde puede entrar una persona, no por otro lugar. Bueno, pero... No caen en paracaídas. No, pero para eso es que está en la Fuerza de Seguridad, para determinar por dónde es. Bueno, esperemos que se refuerce. Max Quick, muchísimas gracias por estar en esta edición de Paísos 2024. Siempre es interesante en conversar contigo, por la experiencia política que tienes, por los planteamientos que haces, y verdaderamente, pues, esperemos que APD, como siempre, continúe siempre activa en los procesos electorales. Y que vengan por acá también representantes de la juventud de ustedes, que ya me dijo Carlos, que hay un equipo muy interesante en APD. Bien. Señores, Max Quick, al final del programa, ha estado con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.